Música Quiero invitar a todos los vecinos de Santa Cruz tengan la posibilidad de tener una Navidad distinta ver el sentido real de lo que suena esta fiesta el tratar de compartir en familia y por eso es que hemos tratado de hacer diferentes actividades en nuestra comuna que puedan complacer esos requerimientos Amigos, dejemos las diferencias por un minuto tratemos de tomar esta fiesta navideña el poder conversar con nuestros vecinos el hacernos más amigos creo que ese es el principal objetivo de esta fiesta lo material pasa a segundo plano quiero de todo corazón desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz Santa Cruz